Yo siempre he estado muy cómodo con Nicole, la verdad que ha sido un placer trabajar con ella, es una chica 10 y una pedazo de compañera. Pues nada, he aprendido muchas cosas de ella, desde lo profesional que es, hasta cómo es ella de personalidad, con la gente de caritativa y de todo. Una relación muy bonita fuera de cámaras y siempre nos hemos cuidado un montón y entonces pues eso, es guay. Hay amor, hay amistad, hay cariño, hay de todo, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Vamos a seguir. Mami, me tienes buqueado, si fuera la... Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Yo soy un torcha, o sea vulgar, y cuando te lo quito, después te lo paro, y la copa te vino, la libra te vino. Como en el aspecto de como compañero, ha sido un apoyo muy grande, a nivel de saber que en cualquier momento, pues algo estaba mal, o estaba estresada, o lo que sea, y poder decir como, oye, hacer así y hacer como. ¡Chao! Lo que digan tú, amiga, ya yo me enteré. ¡Chao! Entonces hace mucho tiempo, sé que nos llevamos de puta madre, sé que tenemos química, y confío en él. No. Yo tenía la suerte de tener aquí a mi compañera, Nicole, para pasar nuestras escenas juntos, ¿sabes? Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Yo beso de torcha, beso de vulgar, y cuando te lo quito, después te lo par, y las copas de vino, las libras de mar, y tú estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal, si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras... Mucho más frío, sí, mucho más... Bueno, frío con nosotros, ¿no? Porque nosotros estábamos ahí, ole, 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 gran caracole, y ya está. Sí, confianza, en, pues no sé, amor. Amor y cariño. Sí, escucharnos. Sí, escucharse, sobre todo. Sí, sí. La carrera de Noa es fantástica, cuando la veáis. Y se lo tata. Felísimo, mira, aquí está, el amor de mi vida. Adiós. Adiós.